Mostrón, Tatiana, tabajo, Tatiana Pa' ti quiero verte Afuera está de día a día Y la disco prendía, yeah, yeah Guayando decía, yeah Que amor no sentía Que por favor le enrolen un sabor que le guste Y si me dice te amo después de fumar el embote The Avengers Dios bendiga, mami, este arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparo Ma, you feel me? You can fuck me You can call me, bebé, si estás horny Te aseguro que antes de la morning Nos vamos a venir You can trust me You wanna feel me? No quiero na' serio, but you feel me? Pero estoy caliente, you can help me Con dos feelings nos ponemos chili Yo lo prendo Ma, you feel me? No quiero na' serio, ma, you feel me? En la cama, you can trust me? Con dos feelings nos ponemos chili No lo prendo Yo soy calentura pura De punza aterrizbo en Chile como la más dura Soy la fada y como Héctor Hoy quiero travesura Cabrón, más vale que hoy me trata sin mesura Las mujeres quieren twerk, twerk Como villana, baby, work, work Perrejito pa' mover, eh Bubi como yo lo sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los higueputas quieren sex, sex Un perrejito pa' mover, eh Buri como tú sabes hacer, ey Déjate llevar por la nota quiero De esa nalgota, tú no tienes nada de buena Por encima se te nota Tu mamá y tu papá se guiñaron Cuando te hicieron del parque la sacaron Oh, 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 oh Dale, mami, twerk, twerk A ese culo, dale, twerk Oh, 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 oh Dale, mami, twerk A ese culo, dale, twerk You wanna feel me? No quiero na' serio, pa' you feel me? Pero estoy caliente, you can't help me? Con dos feelings nos ponemos chili Yo lo prendo Ma' you feel me? No quiero na' serio, ma' you feel me? En la cama, you can't trust me? Con dos feelings nos ponemos chili Yo lo prendo Cuchi Cuchi necesita un poco de mí Pal perreo no se va a medir Hasta abajo como don Pide la botrilla de patrón DJ dale pulo esta canción La bebecita está puesta pal bellaqueo No quiere amor, solo está puesta pal perreo Ella pide rampa pa' pan Con el rampa ta 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 Donde están ta ta tan que no los veo Ma' tú quieres help Ma' tú quieres ayuda Ma' yo tengo la inyección Ma' tengo tu cura, sí Boss down, Tatiana Hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte Te quiero ver de falda Y subiéndote en la falda No me importa cuándo vuelga Tati, quiero verte Si quieres viernes algo Dime si vas a hacer algo Y yo reservo un palco Solo quiero verte Boss down, Tatiana Hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte You wanna feel me? No quiero na' serio, but you feel me? Pero estoy caliente, you can't help me? Con dos feelings nos ponemos chillies Yo lo prendo Ma' yo feel me? No quiero na' serio, ma' yo feel me? En la cama, you can't trust me Con dos feelings nos ponemos chillies Yo lo prendo Ay, yo me quie mame Ella sale pa' la calle y no se encueva Obliga a la amiga pa' que beba La emborracha y ella sola se la lleva En mi heavy le gusta la eva Bronqueado se le ve ese culote Se le nota que se pasa todos los días los botes Wow, wow, wow Se ve que rega fue gote Le puse la de guayna pa' que todo eso rebote Tú me dices Tú me dices Si prendemos este bate Criptonita y un dembow que arrebate Yeah, yeah, yeah La noche está pa' un Philly Pa' tú y yo ponernos bien chillies Tengo la fuerza Tengo la maña Tengo la cripa que ella la daña Bajan de azúcar, tengo la caña Tengo una nota loca que no se empaña Tú eres sata, sata pa' que te engañan Las mujeres quieren twerk, twerk Como Viana, baby, work, work Perrejito pa' mover, eh Boy, como yo lo sé hacer Ey, ey Ey, 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 ey Esto encendía Esto encendía Anoche la hicimos en el carril Y ni me conocía Que rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago Y los asientos pa'lante Pedao al volante Ey, 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 ey Besándome el cuello me dice Que quiere que le ponga Reggaetón de antes Triple X Cuando arriba la PP Que tiene pensando Como te asusté Tú me llamas Y le llego a tu casa Imagínate Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Y aunque suene como un puto Me hablan de amor más y me evito de luto Bebé, nuestro porcentaje diminuto Si Juan Gabriel canta amor eterno y dura tres minutos Te recuerdo encima a trepar Con la mente daña Mientras yo te tocaba Y tus amigos Te recuerdo encimawał Q Hollywood Quocado 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 Quocado